Ayer el viejo del bar encontró Eso que tanto un día buscó Lo encerró la emoción de volver No lo podrán entender Puede que ni siquiera él Logre sentirse a merced de su piel Si sientes solo este mundo sin vos Haré que vuelvas al menos por hoy Ya nada importa tu voz y color Aquí Llueve y se mojan los pies Ella lo envuelve otra vez Y el aire lo ayuda a vencer Su temor de verte Pocas veces fui Un dulce y tierno gris Por vivir Si sientes solo este mundo sin vos Haré que vuelvas al menos por hoy Ya nada importa tu voz y color Aquí Si sientes solo este lapso de sol Haré que crezca al menos tu flor Ya nada importa tu voz y color Aquí Aquí Ya nada importa tu voz Ayar la comandad Tiago Llega Y Tres Gracias por ver el video.